El tema de la discusión de la reforma político-electoral, el PRI ya aplicó su posición en sinfín de veces, que sí va por el INE, pero ahora yo te pregunto, ¿qué INE es el que busca? Eso es justamente lo que vamos a construir entre todos, pero aunque se discuta en el seno del Pacto por México, la discusión central y definitiva se dará en el Senado de la República. El partido per se tiene en sus senadores, en sus senadoras, a sus mejores representantes para esgrimir buenos argumentos y para constituir una institución que mejore las condiciones y que no ponga en riesgo lo que se ha consolidado a lo largo de 23 años en la vida institucional del IFE. Presidente, hay una posición por parte de los consejeros electorales en los estados a este instituto. ¿Tienen justificación por este temor en contra del federalismo? Yo creo que todas las voces tienen que ser escuchadas y seguramente los senadores de todos los partidos abrirán espacios, como ya de hecho ha ocurrido, para encontrarse con quienes tienen puntos de vista distintos y procesarlos. En el mejor de los escenarios, ¿cuál es el que está percibiendo el partido con respecto a la reforma política? Nosotros creemos que hay un contenido nuclear de la reforma político-electoral, que es darle mayor certeza a los procesos electorales, autoridades eficaces que salvaguarden los principios constitucionales en materia electoral, que son los que establece el artículo 41 de la Constitución. Pero aquí hay algo que es el tema del financiamiento a la institución como tal. Digo, ahorita se va a discutir ya un presupuesto de egresos en donde viene la parte del IFE. ¿Qué va a pasar si se desaparece? ¿Lo arreglan con un transitorio? Seguramente esas serán providencias que deban tenerse presentes y seguramente tendrían que proveerse en algún transitorio de la reforma constitucional. César, ¿qué temas están ahorita en la mesa del pacto? Digo, ya está saliendo lo que es la parte salaria, la parte energética que está todo pendiente. La parte energética seguirá siendo uno de los temas. Como he dicho varias veces, no hubo iniciativa pacto, pero es tema pacto. Está en los 95 compromisos delineado en términos generales. Y por lo pronto iremos sacando, porque lo he dicho más de una vez, no hay una reforma político-electoral, sino es una cobertura amplia de reformas singulares y seguramente irán saliendo una tras otra. Incluido el tema de la ley general de partidos, de las cartas ciudadanas, sobre las que por cierto ya hay absoluto consenso en la legislación secundaria y pronto llegarán a la Cámara de Diputados, muy probablemente. Gracias.